bueno compañeros este es el cardan el 4x4 o de la transmisión delantera de la jeep sherokee que había pasado que había pasado con este cardan ellos molestan mucho pues al parecer al mecánico que la llevamos dijo que les molestan mucho que tiene diferente este cargo que no funciona como los normales que tienen como una cruz sino que tienes un sistema de balines lo que pasa es que ya lo armé ya lo engrase pero acá tienes un sistema de balines y esto es lo que se mueve lo que permite que que él escualice por decirlo así esa es la parte que va al diferencial delantero y esta es la parte que va a la caja de la transmisión que había pasado antes que al parecer este sistema de balines se desgasta ese año estaba sonando fuerte nosotros lo habíamos llevado un mecánico que supuestamente hizo no sé qué reconstrucción de una pieza armó lo que nos ha pasado es que no sé tal vez por mala calidad de esto no sé este que tal salga se nos ha roto dos veces el guardapolvo o no sé si es que es por temperatura entonces pues bota la grasa y comienza un sonido como un cascabeleo en la camioneta y es los balines que lleva acá esta vez hice yo mismo el mantenimiento me di cuenta que él lleva seis balines acá vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cavidades hay que saberlo armar tiene un orden para armarlo y me encontré que sólo tenía cuatro entonces lo analicé y no hay opción de que los bote o sea así se rompa esto no pudieron haberse salido entonces me parece muy extraño lo que pienso es que cuando hicieron el mantenimiento de los mecánicos no los pusieron entonces los conseguí iguales buena grasita un guardapolvos nuevo realmente creo que esto es de un Corsa porque no conseguí el el original entonces era igual a este lo que hice fue cortar la primera sección por acá y quedó adaptado me gustó como quedó porque aquí quedó una grada que no va a permitir que se regrese y aquí pues caso bien, perfecto así es voy a ir a se suelan con seis tornillos y ahorita mismo voy a ir a hacer la instalación lo importante para retirar este cartán y para hacer instalaciones que él permite una ecualización acá si no permitiera esto pues esto es para absorber vibraciones y también nos deja sacarlo si él estuviera a esta longitud no podríamos sacarlo para sacarlo debemos comprimirlo un poco bueno compañeros para hacer la instalación o desinstalación del cardan es necesario hacer instalación del gato porque necesitamos rotar la llanta para ir poniendo los tornillos del gato entonces aquí va una parte y vamos a ver aquí va la otra pero para ir rotando necesitamos yo roto la llanta con la mano para que los tornillos roten acá rote y pueda quitarlos y ponerlos vamos a subir el carro un poquito simplemente que suba y que nos deje rotar la llanta con la mano bueno entonces como les había dicho en esta parte entra la transmisión y en esta parte del cardan entonces para que subir la llanta para poder hacer esto cuando yo roto la llanta rota entonces puedo girar y acceder a las posiciones de los tornillos más fácilmente y el se deja rotar tanto arriba como abajo o en los dos extremos el tubo del escape da una curva y el nos estorba un poquito para meter el cardan pero si pasa aquí ya va la instalación lo que hice fue meterlo en este sentido primero si aquí arriba no hay que ponerlo porque si no no deja entrar hay que tratar de buscarle que entre más hacia un lado si comprimir esta parte que le mostré hace un rato y ahí si el se deja entrar luego entra ahí muy fácilmente vamos a ver vamos a sacar ah bueno la punta redonda va hacia acá si aquí ya va la otra punta aquí vamos a empezar a poner los tornillos los tornillos largos vienen a esta punta los más cortos vienen a esta si los tornillos son muy sencillos vienen como con una chavética doble vamos